Su persona envuelta en misterio es conocida como parte de la casa. Dicen que su alma atormentada no pudo más y se suicida una noche de noviembre de 1931, en el mismo lugar en el que él solía sentarse. Desde entonces su sombra vaga por los pasillos y jardines. Se dirige al salón principal y se esfuma ante el asombro de los que lo han podido ver. La quinta Úrsula ha sido vendida muchas veces, hasta que el 2 de diciembre de 1956, después de haber sido remodelada y añadido otras dependencias, se inauguró como residencia oficial de gobernadores. Leyendas del Táchira